Mi nombre es Oslyn Huizar, bienvenidos. Vamos a dar un pequeño recorrido de mi exposición Coser y Tejer y es una revisión de 10 años de mi trabajo textil. Esta exposición reúne el trabajo que yo he hecho con telas y textiles. Vamos a ver cómo voy usando las telas en relación a las manchas de pintura, es decir, estoy tratando de hacer pintura con tela. También van a ver en las piezas muchos objetos de joyería, muchas prendas y objetos reciclados. Todo esto con la intención de poco a poco ir explorando la posibilidad de los textiles como un elemento tridimensional y escultórico. Por ejemplo, en esta pared podemos ver varias piezas que nos hablan precisamente cómo voy explorando hacer manchas con la tela. Aquí en esta pieza en específico pueden ver que a partir de los dobleces empieza a dar unos brillos en la tela que son muy parecidos a una mancha, podríamos decir, de pintura de óleo. Toda esta pared es un ejercicio de cómo se va recorriendo la exploración para llevar a cabo diferentes composiciones que nos hablan, podríase decir, de una pintura abstracta, textil. En esta parte de acá podemos ver cómo estoy usando textiles reciclados. Estos los compré en un viaje. Esta composición ya es totalmente tridimensional. Podemos hablar de una pintura, escultura. Igual en esta pieza se empiezan a integrar los objetos de joyería para delinear lo que sería la forma de una mancha. Las exploraciones van desde lo tridimensional, lo sutil es muy importante para mí y sobre todo el rescate de los materiales, como en este caso estas dos piezas están hechas con un textil antiguo de los años 60, 70, que trae una serigrafía y está hecho de una manera muy particular y ya nunca lo volví a encontrar. Acá puedes ver que estoy usando pañuelos, son pañuelos reciclados, rescatados de mercados sobre ruedas. Algunas piezas me las regalan y bueno, en estas piezas en específico se explora cómo puedes, a partir de las costuras y del acomodo del pañuelo, cómo se puede dar una sensación de que está como flotando, como parar el tiempo. Poco a poco, a partir de ir haciendo el ejercicio de la exploración de la mancha, me voy dando cuenta que pues el textil en sí tiene sus características propias y el pretexto de hacer pintura pues va pasando a ser solo eso, un pretexto mientras que yo voy pensando en cómo está hecha la tela, en cuál es su estructura, en qué máquinas se hacen, cuáles son los diferentes materiales para hacer una tela. Entonces empiezo otra investigación dentro de mi cuerpo de trabajo. Doy con la técnica de tejido en telar en bastidor, que es prácticamente la estructura básica de una tela, hecha de una manera artesanal. Este tejido consta de un bastidor, es un telar de bastidor, donde hay hilos que van verticalmente, se llaman urdimbre, y los que atraviesan horizontalmente se llaman trama. Entonces las telas están compuestas de este tejido, que es la trama y la urdimbre. Entonces, en un nivel como si hiciéramos un zoom a una tela, vamos a ver los tejidos. Entonces empiezo a trabajar los tejidos a partir de la pandemia. Estando en reclusión, empiezo a, yo le llamo a hacer planas de tejidos. Empiezo a hacer muchos tejidos en donde me estoy familiarizando con esta técnica, para ya después empezar a hacer piezas formales, llamadas tejidos de pared. Bueno, en esta pared, aquí mi trabajo ya es un poco más escultórico, y también con la técnica de ensamble. Es decir, voy juntando objetos, por lo general son accesorios de moda, son telas recicladas, prendas, y las voy integrando ya a cuadros muy específicamente a manera de ensamble, como pueden ver en el cuadro rojo, que son puros objetos de bisutería. En estos pequeños ensambles, pueden observar que son hechos a partir de muñecos antiguos, o vintage que le llaman. Son inspirados en las guirnaldas que se usan para adornar, que tradicionalmente son textiles, y son una tira que cuelgas de lado a lado. Yo las hice verticales, y pues ya las hice con un sentido mucho más objetual. Estos son los trabajos que yo llevé a cabo mi último trabajo del año 2023. Estos son inéditos, la mayoría de ellos, y son cuadros a gran formato, donde yo ya considero que llegué a hacer pintura con tela. Ya están montados en un bastidor, a manera de que puedan asimilarse como un cuadro, y las manchas ya están pensadas y acomodadas en un espacio de acuerdo para hacer una composición pictórica. Espero hayan disfrutado el breve recorrido. Los invito a acudir personalmente, físicamente, a ver cada obra. Y bueno, sin más por el momento, agradezco su atención. Y bueno, la exposición estará puesta hasta finales del mes de junio. Muchas gracias.